Es un obstáculo para la tarea democrática. Uribe habla de intereses políticos en su posible llamado a juicio. El expresidente se refirió desde Cartagena la posibilidad de que el Tribunal Superior de Bogotá ratifique que el proceso en su contra debe seguir. Luego de que el expresidente Álvaro Uribe anunciara en su cuenta de ex que el Tribunal Superior de Bogotá ratificaría que su proceso no precluirá, sino que debe continuar y ser llamado a juicio por presunto soborno y fraude procesar, el líder político habló al respecto desde Cartagena. Allí, donde participaba de un foro sobre seguridad, dijo que va a enfrentar esta nueva decisión y que le preocupaba porque yo mantengo un diálogo sincero sobre los problemas colombianos con mis compatriotas dependiendo una tesis. Posteriormente, el jefe único del Centro Democrático dijo que esta decisión es otro obstáculo adicional para seguir en esta tarea democrática, pero procuraremos continuarla.